Si necesitan realizar un concreto en obra, lo pueden hacer con este material, es un granzón que está muy muy bien graduado y da un acabado mucho muy bonito en lo que es, ya sea pisos o muros, zarpeos, en lo que lo vayan a utilizar. Les recomiendo que esté muy muy bien graduado el granzón que vayan a usar, si no pues, si trae muchas arenas, si los tamaños de los agregados son muy diversos, les va a dar una apariencia muy diferente. Este, como vemos, está excelente, tiene agregados de un tamaño muy bien graduado. Lo puedes encontrar en ConstruApp al proveedor.